La editorial UCR le recomienda el libro Los perros y los sapos, subjetividad y lazo social en Costa Rica, de la autora Isabel Gamboa Barbosa. En esta investigación se hace un recuento, análisis e interpretación del proceso de denuncia de una asesora contra un diputado por acosarla sexualmente, con el fin de ilustrar la subjetividad y el lazo social contemporáneo en Costa Rica. Este libro está disponible en la librería UCR, ubicada al costado sur del edificio Zaprisa en San Pedro de Montes de Oca.